La idea de pedirles a los artistas que escribieran un mensaje positivo es para poner un poco de peso al otro lado de la balanza, porque desde mi punto de vista estamos muy desbalanceados en cuanto a mensaje e información. Hay más bombardeo de información negativa, de tener miedo, de vivir la crisis, de vivir el drama, la guerra, lo que sea, y entonces se crea una atmósfera colectiva de miedo. Y yo quiero crear algo diferente, dar un poco de esperanza o de que la gente se instale en una energía positiva para entonces crear justamente un colectivo en otro tipo de pensamiento. Y es como yo creo que podemos salir de esta situación tan desagradable que vive el mundo en general. Entonces, bueno, esa es la idea de pedir a los otros artistas residentes de aquí, de la CITÉ, de que me escriban un mensaje positivo en su lengua materna, para que cuando alguien más que lo reconozca lo lea, adquiera ese mensaje y le llegue ese pequeño mensaje de esperanza de otra cosa. Que no todo es guerra, no todo es crisis, no todo es miseria, al contrario, tenemos un mundo maravilloso que tenemos que cuidar y que tenemos que conservar para las próximas generaciones. De eso se trata un poco el haber hecho participar a los artistas en estas cuatro pinturas de Paris-Babel, que al mismo tiempo complementan la idea con el mural, el rollo mural sobre el metro de París. Es como si toda esta escritura le dieran voz a los personajes que, como vamos a ver ahora, están aquí incluidos en este rollo que representa el metro de París. Entonces, esta es la parte final, pero vamos a hablar de ello, no importa. Tenemos aquí a los monjes tibetanos, en Bastille, que están detrás del Bastille, en el fondo, con un fondo de graffiti, ¿no? Tenemos aquí a uno de los personajes, un personaje muy importante, francófono sobre todo, el señor Leopold Senar Señor, que fue presidente de Senegalé y alguien con mucha cultura en general. Con los... ... ... ... ... Gracias.